La publicista Berta Maldonado, conocida entre su círculo más cercano como Chaneca, perdió la vida la tarde de lunes a los 92 años por causas aún desconocidas. Maldonado es recordada por ser una férrea defensora de los derechos de la mujer, así como por participar en distintos procesos de la vida política y pública mexicana en tiempos recientes. Mujer de ideas y prácticas orientadas a la izquierda, Berta Maldonado fue amiga cercana de distintos miembros de la cultura mexicana, tales como Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Elena Poniatowska. Entre los mensajes de pésame no faltó el del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que junto con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller externaron su pésame a familiares y amigos de quien se refirieron como nuestra admirada Chaneca.